En la antigua iglesia del Real Colegio de San Carlos se encuentra el Panteón de los Próceres, santuario en el que se rinde homenaje a los gestores de la independencia nacional. En este recinto, localizado en el Parque Universitario, se encuentra este monumento histórico que trae a la memoria las acciones y ejemplos de vida de estos hombres, mujeres e incluso niños valerosos que lucharon por la libertad y soberanía del Perú. En el Panteón denominada Patricia, que es Juana de Dios de Mambre, que era el Árabe de Luna. ¿Quién era ella? Ella era aquella que le escribía las cartas a José Olaya, ya que José Olaya solamente era el encargado de llevarlas. También vamos a encontrar a dos de nuestros autores del himno nacional, que vienen a ser José Bernardo Alcero y el doctor José Gator Huarte, que uno fue el autor y el otro el compósito. Todos ellos han sido traídos al cementerio más antiguo de Lima, que viene a ser permítano maestro, con la finalidad de que aquí se le rinden honores a cada uno de ellos a cada cierto tiempo. Este lugar ha sido condicionado para guardar reliquias, obras de arte y restos de algunos próceres, precursores, así como mártires de la independencia. El templo conserva el hermoso altar mayor de la otror iglesia, así como el púlpito y las tribunas primitivas de estilo barroco del siglo XVII. A la cripta se llega por una escalera de mármol de doble acceso. A medida que se va descendiendo, se observan placas y monumentos representativos y un impresionante cruz de bronce. En el sótano reposan los restos de próceres y precursores de nuestra independencia. En esta parte se perenniza el recuerdo del gran mariscal Ramón Castilla. El Panteón de los Próceres está abierto de lunes a domingo de 10 de la mañana a 5 de la tarde. Recorrerlo es nutrirse de fervor patriótico y encontrarse con la historia del Perú.